Gracias, presidente, amados colegas, buenas tardes. Bueno, quería irle a dar un abrazo a mi colega Paola Cabezas, tendré que hacerlo después. Presidente, colegas, desde que asumimos este cargo temporal, por cierto, hemos trazado una hoja de ruta, hemos trazado una línea de acción en cuanto a nuestras creencias, en cuanto a lo que creemos debemos hacer desde este espacio. Eventualmente hablo poco, yo normalmente más escucho que hablo. No porque no me estoy dando cuenta de las cosas, sino porque prefiero aprender. A pesar de que esto es un parlamento, desde aquí se viene a hablar, lamentablemente a veces estos espacios carecen de ejecutividad para hacer las cosas. Y me refiero inclusive a un proceso de fiscalización que inicié en una comisión atípica para este tipo de cosas. Inicié un proceso de fiscalización del decenio afrodescendiente en la comisión de fiscalización. Una comisión que en realidad está catalogada para otras acciones, una comisión que tiene muchas luces y muchas cámaras, pero justamente para este tema no ha tenido ni las luces ni las cámaras que normalmente las tiene para otro tipo de procesos. Quiero enfocar mi disertación, quiero enfocar mi sencilla reflexión en un tema que aqueja a toda la población del Ecuador, a todas. Que parte desde mi perspectiva con el racismo, con la exclusión, con la discriminación, con la falta de oportunidades y con la miopía de gobiernos como este que no entienden ni siquiera lo que es una política de acción afirmativa. Y lo digo con conocimiento de causa porque en el proceso de fiscalización que tengo instaurado en la comisión de fiscalización por el tema del decenio, muchos ministros se han quedado atónitos cuando se ha insertado la palabra acción afirmativa. No entienden de qué se trata. Estimado secretario, he presentado unas vías positivas, le ruego por favor las proyecte. Con su autorización, señor presidente, procedemos con la proyección solicitada. Presidente y colegas, la vida es el bien más preciado que tenemos los seres humanos. Nada, absolutamente nada de lo que hagamos en nuestras vidas, si no tenemos la capacidad para disfrutarlas con nuestra familia y nuestros seres queridos, va a tener razón de ser. Voy a enfocar una serie de datos que tienen que ver con provincias donde la discriminación racial, donde la exclusión está a flor de piel. Población con empleo en el sector informal a nivel provincial, Morona-Santiago, 82%. Pastaza, 79.80%. Chimborazo, 30%. 70.30%, perdón. Bolívar, 70.30%. Cotopaxi, 62.10%. Esmeralda, 61%. Provincia con mayor desempleo, Esmeralda. Bordea, el 10%. Las provincias con mayor índice de pobreza en el Ecuador son las amazónicas, como Morona-Santiago y Pastaza. Las provincias más violentas del país es Esmeralda. Estimados colegas, cójanse de la silla. Esmeralda cerró el 2022 con una tasa por cada 100.000 habitantes, tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 66. 66 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es la sexta ciudad en el mundo, sexta ciudad en el mundo, que tiene esta tasa de homicidios. Es increíble a lo que hemos llegado. Las provincias que sufren las consecuencias de la ola migratoria son las provincias de la Sierra Centro, Bolívar, Cotopaxi y Simborazo, justamente donde he graficado los problemas que tienen de empleo. Los afroecuatorianos representan el 40% de los ecuatorianos que viven en condiciones de pobreza. Esmeraldas tiene una tasa de pobreza por ingresos de 52.9%, la cifra nacional es 28.8%. El 25.3% de los esmeraldeños vive en pobreza extrema, a nivel nacional la tasa es de 10.3%. Zonas con altos niveles de pobreza y desempleo que se sienten abandonados en el Estado son las vulnerables para reclutar los militantes de las organizaciones criminales. El lugar con pobreza y falta de empleo, de acceso a educación, se convierte en un privilegio porque pocos pueden acceder. Presidente, esto es sumamente importante y le ruego un par de minutos más. Los indígenas y los afroecuatorianos concentran la mayor cantidad de hogares que viven en hacinamiento. Uno de cada 10 indígenas en edad de trabajar tiene empleo adecuado. Según UNICEF, uno de cada tres niños padece desnutrición. De ellos, 40.7% son indígenas. Presidente, hago esta referencia porque la pregunta es cómo vinculamos la exclusión, el racismo, la falta de oportunidades con algo que nos está matando, con la delincuencia. ¿Hay un vínculo directo entre esa exclusión, entre ese racismo, entre esa falta de oportunidad y los niños sicarios de Esmeraldas? ¿Hay algún vínculo, Presidente? ¿Hay algún vínculo, estimados colegas? Yo nací en Esmeraldas, pero vivo en Guayaquil. Y lo que pasa en Esmeraldas también pasa en las zonas marginales de Guayaquil. La entrada de la 8, los Guasmos, Islas Trinitarias. Ustedes van a ver relativamente el mismo esquema que pasa en los sectores más populares, más deprimidos, más pobres de la provincia, mi provincia natal, provincia de Esmeraldas. La gente que migra, que ahora cruza el estrecho del Darién, es gente principalmente de la Sierra Centro. Esa gente que sale de su país a aventurarse, está justamente en los lugares más empobrecidos de la Sierra Centro. Hay un vínculo directo de la exclusión, de la marginalidad, de la pobreza, del racismo con la pobreza. Y hay un vínculo directo de esos espacios, de esos factores con la delincuencia. Niños sicarios de la provincia de Esmeraldas, niños sicarios en Guayaquil, tasas de homicidio altísimas, posibilidades imposibles, perdón la redundancia, de que podamos salir a disfrutar de un espacio de convivencia con nuestros seres queridos en cualquier latitud del país. Producto de que la sociedad ecuatoriana es racista. Producto de que la sociedad ecuatoriana no entiende que si no ataca esos problemas, esa misma delincuencia se le va a devolver. A veces se piensa, a veces se cree que porque se vive en una ciudad amurallada, la delincuencia no va a llegar. Falso, estimados colegas, va a llegar la delincuencia. Por eso, gobierno, escuchen, deben atender los problemas prioritarios. De nada sirve tener un déficit pequeño, de nada sirve tener una gran reserva monetaria, de nada sirve tener controlado la macroeconomía, si ese dinero no se lo pone a trabajar para el pueblo. Si ese dinero no se lo percibe en bienestar. Colegas, asamblea, autoridades de esta asamblea, colegas asambleístas, hagamos causa común de esto. Posiblemente, posiblemente, y lo digo con el cariño que les tengo a muchos, y ustedes saben, posiblemente ustedes no sientan el racismo. ¿Sentirán eso o lo sienten eventualmente cuando cruzan el charco, cuando se van a otro país? Posiblemente ahí sientan. Pero los negros de este país, los indios de este país, los cholos de este país, los montuvios de este país, necesitan oportunidades para salir de la pobreza. Muchas gracias, señor presidente.